Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, cuando uno organiza un viaje, lo primero que dice es a dónde se quiere llegar. El Presidente de la Nación lo primero que nos dijo fue que su objetivo era la unidad de los argentinos. No me voy a poner a nombrar todas las cosas que han dado evidencias que no era así el objetivo, pero sí voy a decir que esa escenificación, haciendo uso de los intendentes propios y extraños para que le sirvan como una especie de coro o de decoración para asestar ese golpe inesperado a la Ciudad de Buenos Aires como una decisión muy de coyuntura, muy del momento, muy de que no sabía qué hacer con el conflicto de la policía y no sabía qué hacer para ayudarlo a Kicillof. Eso terminó de definir o que el Presidente nos había mentido cuando dijo que quería ser el Presidente de la unidad de los argentinos o que estaba equivocando de una manera tremebunda el camino. Mire, señor Presidente, yo creo que la Argentina tiene tres problemas, tres ideas políticas, tres conflictos políticos institucionales que son, no digamos fundacionales, pero sí son de origen y son, por sobre todas las cosas, recurrentes. El primero es la idea de federalismo. Rosas era el gran federal, pero castigaba al resto de las provincias no haciéndolo participar de los beneficios económicos del puerto y les impedía ser puertos. Por eso los federales correntinos o los del norte, del noroeste, en algún momento de su largo gobierno se terminaron enfrentando con las armas a rosas. El segundo problema de origen y también recurrente es esa tentación de estar siempre en emergencia, siempre en estado de excepción, siempre aprovechando que pase algo para tomar medidas que terminan poniéndolo al gobierno al borde de la ilegalidad o directamente en la ilegalidad. Y el tercer problema recurrente es el debate en torno al concepto de pueblo. Ese pueblo que parece que es una sola entidad abstracta que alguien se puede apoderar y hablar de ese es el pueblo y el resto no es el pueblo. Y lo que la emergencia habilita, el pueblo o la invocación al pueblo termina justificando. Y terminamos armando una gran mentira que lo que es peor, los propios que escriben la mentira muchos se la terminan creyendo. En nombre del federalismo y de la justicia le quitan a la ciudad de Buenos Aires, pero no para repartir esos dineros entre el resto de la provincia. Ni Catamarca, ni La Rioja, ni Misiones van a recibir nada de ese dinero. Es porque están construyendo y fortaleciendo una centralidad política en donde está la base electoral más fuerte de este gobierno y la quieren seguir fortaleciendo en detrimento de un plan de desarrollo nacional. Y usando la frase de Alfonsín, este país es rico en el centro, despoblado en el sur y pobre en el norte, ¿usted cree, señor Presidente, que yo quiero seguir siendo un diputado de la zona pobre de este país? ¿Usted cree que los que me votaron a mí para que yo venga a defender sus intereses quieren seguir siendo pobres? Ya redondeo, señor Presidente. Por supuesto que no quieren seguir siendo pobres y no quieren tener el futuro en el conurbano bonaerense. Quieren quedarse en Catamarca y ser prósperos en Catamarca. Para eso necesitamos un presidente que piense al país y no que piense con un sentido puesto nada más que en el centralismo electoral de la Provincia de Buenos Aires. Señor Presidente, esto no sólo es ilegal, sino que desde el punto de vista de la concepción política y del desarrollo para el país, es suicida. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado.